Acá estamos de regreso, queridos amigos, cuando son las 9 de la mañana con 52 minutos y ya estamos junto a nuestra fonaudióloga Macarena Regada. ¿Cómo estás Macarena? Buenos días. Bien y tú, bien y ustedes. Hoy día viene, hoy día nuevamente apareció el sol tempranito, hoy día se aplica un calor de aquello, de aquello. ¿Cuánto grado? 30 grados, creo que van a ser el día de hoy. Así que, bueno, estamos en verano, no hay que quejarse, es lo que todos esperábamos también, ¿cierto? Ay, no, yo prefiero el calor al frío. ¿Tú prefieres el calor al frío? Sí. Sí, pero bueno, la gente yo creo que también tiene que programarse si va a hacer trámite o si va a hacer alguna diligencia que lo hagan tempranito porque después del mediodía es igual insoportable entre la 1 y las 5 el calor de... Andar con una botella de agua y hidratarse. Para hidratarse, ¿cierto? Utilizar bloqueador, esas recomendaciones siempre las estamos dando porque los rayos ultravioleta están muy fuertes, entonces hay que protegerse de los cánceres y todo eso a la piel principalmente. Y uno de los más peligrosos. Y uno de los más peligrosos, tú lo has dicho. Maka, bueno, el día martes, el día lunes o el martes estuvimos en Plaza de Armas en la Expo Turismo Workshop y ahí adelantamos un poco lo que iba a ser el tema que íbamos a abordar el día de hoy, ¿cierto? Acerca del origen de las lenguas. El origen de las lenguas. ¿Qué contamos del martes? Bueno, que los primeros humanos que se encontraban en África, ¿cierto? Que después ellos se expandieron a distintas partes, ahí comenzaron los diferentes idiomas, ¿por qué? Por las diferencias geográficas y por estar separados, las palabras comenzaron a cambiar entre ellos, ¿cierto? Sabían dos teorías, de hecho la leíste. La monogenética y la poligenética. La monogenética señalaba que todos los humanos comenzó, el idioma comenzó al mismo tiempo y luego al separarse se diferenciaron los idiomas. Y la poligenética que primero se separaron los seres humanos y ahí en conjunto comenzaron los diferentes idiomas. Y en conjunto, oye, hablábamos que eran alrededor de cuánto las lenguas, los idiomas. Seis mil idiomas. Seis mil idiomas. Es que uno conoce los tradicionales. Es que hay que tomar en cuenta todos los idiomas nativos. De las tribus. Claro. Y también adelantamos que había un idioma que se comunicaba por silbido. Sí. Por sonido. Exacto. Ahora hay muchos más idiomas. Hace cien mil años atrás no habían tantos idiomas como ahora. Ah, ya todo esto, recuerda que contamos que ya van a, dentro de cien años van a desaparecer muchos de los idiomas. Muchos. Muchos de los idiomas nativos. Y con eso se va. Los nativos principalmente. Sí, va desapareciendo la historia porque un idioma es una visión de ver las cosas. Por ejemplo, el alemán es más práctico. El francés es más romántico. El chino no tiene, su estructura es distinta. No se habla en futuro, en pasado, en presente. Distintas formas de ver la vida. Lo más, lo más, digamos, llamativo, por decirlo de alguna manera, es que en Europa, siendo un continente tan chiquitito, bueno, hay muchos países más, pero cada país habla idioma distinto. Claro. El español, el portugués, el italiano, el francés, el polaco, el checo, el alemán, el finlandés, el ruso. Es muy común que los europeos hablen más de un idioma. Ellos generalmente dominan el inglés, todos lo dominan. En España no solamente se habla español, sino también se habla vasco, catalán. Lo correcto es decir que nosotros hablamos castellano, porque viene de castilla, de la lengua castellana. Eso es lo correcto. Oye, Macarena, ¿tenemos algún apoyo visual? ¿Tenemos unos videos también? Sí, vamos a mostrar el primer video. Vamos a mostrar la lengua silbido, pero de los mazatecas, no de otra población. ¿De dónde son los mazatecas? De México. De México, los mazatecas. Así que por favor, ex-Pipe, no sé, Pipe Nuevo. El José. José, José, el primer video. No, Pedro. Ya no me acuerdo. Ahí estamos. Háblanos un poquito de eso. Podrían sacarlo de abajo para que se vea... Niño. El mazateco chiflado nace a través de la necesidad de comunicarnos a grandes distancias. Puede ser de un cerro a otro cerro, pero para chiflar distancias largas, la persona tiene que usar otro chiflido. Es como decir, es muy espontáneo para nosotros. Inclusive ahorita puedo hacer un chiflido hacia mi primo que se encuentra allá afuera. Sin verme no puedo contestar. Le preguntaste todo lo que hay que no te pague. No, pero yo... Estamos con audio. Hasta ahí está bien. Estábamos con audio en vivo, estábamos recibiendo a Barbarita, nuestra reportera que estaba recién con el subdera del hotel Isabel Riquelme. Oye, qué curioso este lenguaje a través de silbido, es como viene de los pájaros, me imagino, de los mazatecas. Sí, por ejemplo, si le vamos a pedir que apague el video. No. Es como transformar el lenguaje hablado al silbido, pero depende, por ejemplo, en las islas canarias, como yo te he comentado, también utilizan el silbido y en las áreas de Francia. El segundo video, por favor. Vamos a ver entonces el segundo video. En este pueblo del suroeste de Francia, los niños de esta clase no solo aprenden el lenguaje de sus ancestros, el occitano, sino también a silbarlo. Un lenguaje olvidado que poco a poco se está recuperando. El lenguaje silbado no es más que la palabra silbada. Intentamos silbar la palabra, las frases, no se aprende un código, por lo que el lenguaje silbado tiene el potencial de decir todo. Lo más difícil es lograr emitir un sonido. Una vez que los alumnos son capaces de emitir un silbido, avanzan bastante rápido. Poli y Rémi no han faltado a ninguna clase de los últimos dos años y hoy pueden mantener pequeñas conversaciones. Silbar es lúdico. Es interesante, es mejor que las otras materias que enseñan aquí, porque no hay cuaderno ni pruebas, nos divertimos. Este lenguaje olvidado existe también en Grecia y las Islas Canarias. Hoy asiste a la clase un maestro griego que lo practica en Antia, un pueblo escondido en un valle de la isla de Ubea, en el mar Egeo. Ahí estábamos viendo este otro lenguaje macarina, en este caso de Francia, ¿cierto?, de Europa. En este caso era en francés, ¿cierto? En la Isla Canaria igual, en español, pero acá era en francés. Ahí puedes ver que el silbido es diferente. Ahí notamos un poco, claro, que el silbido y la melodía también va variando. Acá los chicos se estaban comunicando con el lenguaje silbado. Parece que nos vamos a tener que comunicar con Silbido para que estén más ahí atentos al lugo, como se dice. Oye, Macarena, y bueno, hablábamos de alrededor de 6.000 lenguas, ¿cierto?, pero ¿cuál es el idioma o lenguaje universal? El inglés. El inglés. El español es el segundo más hablado y el chino-mandarín el primero. El primero es el chino, claro, por la población, por la densidad de gente que hay en China. Pero el inglés que se habla más en distintos países. Y en China, fíjate, ellos también dominan el inglés o no son más nacionalistas, más localistas. No, en China igual dominan en inglés, pero en China no solamente se habla chino-mandarín, sino también se habla cantonés y otros... ¿Tú hablas chino-mandarín? ¿Tú hablas algunas palabras, sabes saludar, sabes despedirte? Lo único que sé es ñi hao. Ni hao, que es como hola. Si es chien y si es chian, que son como hola, gracias. Aprendiste algo, pero bueno. Tenemos más videos, Magalhães, ¿cierto? Sí, tenemos... Ya, ¿te acuerdas que yo te comenté que había un personaje, una persona, un hombre que... Inglés, de Estados Unidos, que crea idiomas, que le ha creado varios idiomas. Y creó los dos idiomas que son para la serie Games of Thrones. Ah, ¿verdad? Que es de los libros de Stephen King. Sí, que se le vecina además. Los libros se llaman Una canción de hielo y fuego. Y en este libro hay diferentes tribos y tienen idiomas. Entonces el escritor en el libro comenta que hablan un idioma diferente. Entonces el David Peterson que crea estos idiomas, que creó dos idiomas, se basó en las palabras que utilizaban ahí en el libro para crear un idioma nuevo. Así que veamos este video cuando David Peterson se presenta como el creador de este idioma, el Dothraki. Y solamente esa parte, por favor, ¿cómo se llama? Pablo. Pablo. El principio. ¿Ya? David Peterson. Soy un padre, un padre, un padre, un padre. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. No sé qué es eso. Ahí sí estábamos viendo entonces el director, ¿era el director o no? No, él es el que creó los idiomas, David Peterson, del Dothraki y de Valirio. Vamos a ver una muestra de la serie, donde está hablando uno, supuestamente uno de los nativos del idioma, uno de los Dothraki, el jefe de los Dothraki, está hablando en Dothraki. Ahí lo vamos a traducir porque el subtítulo está en inglés, así que vamos traduciendo. Por favor, y que la parte de abajo no salga para que lo podamos leer. Que no salga el que sé. No, 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 no. Gracias Pablo, ahí estábamos viendo entonces un extracto. Sí, ahí Caldrogo decía que va a ser que su hijo monte el sillón de hierro, que es en la serie el que se están disputando estas distintas naciones. Macarena, a tu parecer, ¿cuál es el idioma más fácil de aprender? Inglés. El inglés, por la cantidad de verbos, por la pronunciación. El silbido, el silbado. El silbido yo creo que es. Yo creo que el silbado, no, el francés es muy fácil también. Y el francés también es fácil. Es que las que son, por ejemplo, el portugués, el italiano y el francés, como te comenté el martes, como ya son de las lenguas romances, para los que hablamos español, para los que hablamos dentro de la misma línea, que vienen del latín, para nosotros es más fácil. Para nosotros es más fácil, claro. Pero el inglés, mucho más fácil, porque desde chico estamos expuestos a todo lo que es... Es invadido por las películas, por los comerciales, por las seriales, por todo eso, claro. Es muy fácil también. Y hoy día en este mundo globalizado, bueno, quien no sabe inglés... Oye, ¿quién nos comentaba Bárbara que Jon Snow y Daenerys son hermanos? De la serial. Ah, pero en la serie. En la serie, tú pensabas que en la vida real ellos eran... Yo dije, ¿qué? Ah, sí, en la serie. Macarena, ya son las 10 de la mañana con 5 minutos te recuerdo. Ya, nos vemos. No me voy. Es que todavía está durmiendo la mañana. Oye, interesante, interesante tema. Bueno, la gente que quiera informarse un poco más de eso también puede googlear, ¿cierto? Ahí aparece toda la información y todas las lenguas que hay, los orígenes. Ahí pueden hacer su pega también. Y también se puede aprender o crear idiomas, ¿cierto? Sí. Sí. Hay que tener en cuenta la gramática, la estructura. La estructura de la gramática. ¿Tenemos algún otro pollo visor, Macarena? No, ese era el... Ese era el tema pollo. Bueno, contarte a ti también, Macarena, y a todos nuestros televidentes, reiterarle la invitación para que nos acompañen el domingo. Recordemos que se va a llevar a cabo la segunda vuelta presidencial y nuestro canal va a estar haciendo una completa cobertura acerca de todo lo que está aconteciendo, tanto a nivel local como a nivel nacional. Así que nuestra transmisión ahí, ininterrumpida, con despachos de distintos puntos y locales de votación. Y después, a las 6 de la tarde, desde los comandos, para ver cómo están viviendo esta previa, lo que va a ser el conteo de votos. Sebastián Piñera, por un lado, y Alejandro Guillier, por el otro. Y también, Macarena, contarte a ti y a nuestros televidentes que en un rato más, ya como a las 10 y cuarto, 10.20, nos va a estar visitando el senador Víctor Pérez Varela, quien va a estar acá comentándonos un poco acerca de cómo ve el escenario político luego de este gran debate presidencial que pudimos presenciar el día domingo. Así que, bueno, yo aprovecho de agradecerte una vez más tu presencia en nuestro canal. Gracias a ti, gracias a usted. Desearte también que tengas una excelente jornada. Y nosotros, junto a Macarena, vamos a ir a una breve pausa comercial. Mientras esperamos al senador, aquí en Coffee Break. Ya volvemos. Nos vemos.